Si es que falta poder en mí y deseo huir de aquí Recordaré lo que sentí por aquellos que ya perdí Parece que el combate ya ha terminado, nadie de pie ha quedado, se está acercando el fin Zenitzo en los escombros fue sepultado y nos que fue atravesado por un demonio vil Huzuki quedó fuera de combate, envenenado ya no habrá rescate Pues el demonio ha dejado en jaque a sus rivales que no pudieron con sus ataques Pareciera que ya les llegó la hora, una fuerza abrumadora, abarrido como una locomotora Sus esfuerzos que ahora imploran un milagro, pero el sabor del destino es tan amargo Es un desastre genuino sin pensarlo, un recuerdo repentino que vino a Tanjiro, le mostraría el camino Todo estaba destruido a su alrededor y tenía enfrente a su contentor Y no, no habrá tregua ni perdón, solo desesperación El sadismo y el horror dominan la escena Con suficiente convicción, frenarán la destrucción O les ganará el temor, quien corre por sus venas La tensión se puede cortar, Yutaro respira en su cara Sin cesar se empieza a burlar, de que ya nadie los ampara A Tanjiro le quebraría los dedos, tratando de impundir un fuerte miedo Queriendo convertirlo en un demonio, es obvio, el odio de todo este episodio Pero Tanjiro hay reacción de iletar, un certero cabezazo que más A dejarlo totalmente mareado y sin voluntad Aprovecha para ponerse en pie, y tomando su gatana con fe A tener hasta pecho del vil demonio que no va a ser su técnica de sangre Así Kami no se abre, sus navajas siguen fuertes y de humanos tienen hambre En medio del combate arden, quiere desgarrar la carne De los patéticos cazadores que no han podido conocer Y no, no habrá tregua ni perdón, solo desesperación El sadismo y el horror dominan la escena Con suficiente convicción, frenarán la destrucción O les ganará el temor, que corre por sus venas Todo parece estar perdido, pues han caído Pero hasta el último latido, habrá sonido Tengen regresa con fuerza a la batalla Aunque con el brazo cortado fue capaz de dar la talla Habiendo paso al fracaso, su cuerpo hecho petazos Buscaba una apertura, pero el margen era escaso Y Tanjiro muy rápido saltó sobre el diabólico Villano quiso uso de un esfuerzo meteórico Pero no fue sólido, su movimiento errático Dejó que su enemigo lo hiciera entrar en pánico En esta noche tan oscura mirando la luna No tuvo fortuna Y Tanjiro mostrando una absoluta destreza Cortó su cabeza Y no, no habrá tregua ni perdón, solo desesperación El sadismo y el horror, dominan la escena Con suficiente convicción Frenarán la destrucción O les ganará el temor, que corre por sus venas Evaporándose en el amanecer Sintió por última vez esa calidez